Hello gamers, sean todos bienvenidos al canal nuevamente donde como siempre juega nenito estamos super super emocionados porque estamos excitados porque tenemos como ven aquí tenemos Quantum Break, por fin tenemos la saga, por fin tenemos la serie, lo hemos adquirido el día de hoy martes o sea acaba de ser el día de hoy martes así que vamos a empezar con esta super serie exclusiva para Xbox One como ustedes pueden ver ahí, Xbox One Exclusive so vamos a tener una super serie en el canal, vamos a enfocarnos en esta gran serie que espero que tenga éxito, por favor espero todo su apoyo pero antes de continuar y empezar con la serie quiero mandar una especie de saludo a algún canal y una super promoción a un gran canal que se llama MJ Gamer que es el gran fundador de nuestra comunidad de youtubers que se merece todo el apoyo de todos nosotros chicos gracias a él estamos en nuestra comunidad, tenemos nuestro grupo de youtubers, nuestro grupo de amigos porque así lo considero y quiero hacerle esta promoción porque se lo merece MJ Gamer el gran fundador de nuestra comunidad de youtubers así que si quieren más ver videos de The Division ver videos super, super excitantes ¿por qué? ¿por qué es super excitante? porque hace todos, todos los gameplays los juega en el modo difícil, increíble la verdad que sí, es un gran chico, un gran chaval, super amigo la verdad y se los recomiendo muchísimo que se pasen por el canal de MJ Gamer en la descripción como siempre les vamos a dejar el link y vamos a dejar un pequeño leterito para que se pasen por su canal y sin más chicos vamos a comenzar con la nueva serie de Quantum Break que ya la tenemos en el canal impresionante, llevamos esperándolo más de un año aproximadamente desde que vimos por primera vez el gameplay anunciado en la E.T.I. So, vamos a ver cómo nos va en este nuevo videojuego, vamos a seguir continuando por supuesto con la serie de Parkour Primal no lo vamos a dejar, que está siendo una serie super exitosa en el canal de Juega en el Nito así que sin más chicos, vamos a ver cómo nos va en el gameplay de hoy y si quieres promo, quieres promocionar tu canal, quieres una especie de saludo no lo dudes, suscríbete al canal de Juega en el Nito y por favor únete a nuestra comunidad de youtubers que en la descripción está el link, así que sin más chicos, nos vemos allá recuerden que Time is Power chicos, nos vemos en el gameplay Quantum Break se viene, chao y bueno gamers, aquí estamos ya en el menú de inicio de Quantum Break la verdad que estoy súper emocionado porque no sé cómo nos va a ir en esta súper partida y por favor chicos, antes de comenzar, quiero volver a recargar lo que hice en la intro por favor chicos, suscríbanse al canal de mi buen amigo MJ Gamer que es el fundador de nuestra gran comunidad de youtubers y se merece que todos los ayudemos entre sí se merece que le demos nuestro apoyo y le brindemos nuestros comentarios, nuestros likes todos en sus videos, por favor chicos, se los suplico, se los está pidiendo Juega en el Nito y por favor espero que esta serie sea de todo su agrado la verdad que sí, llevamos esperándolo aproximadamente un año y pico en el canal y la verdad que vamos a ver cómo nos va la verdad que el juego tiene muy buenas, muy buenas reseñas tiene muy buenos reviews y así que vamos a ver qué tal es Quantum Break todos estamos esperándolo, así que sin más vamos a darle nueva partida estamos en el modo fácil y vamos a darle en el modo normal para no complicarnos un poquito así que comencemos comencemos que nos traerá Quantum Break la verdad que esa es la pregunta que todos nos hacemos y de puta madre que ha pasado experimento de la universidad, acto 1, parte 1 consejos de Quantum Break, busca contenido opcional porque siempre me tengo que hogar quiero aprovechar esto lógicamente va a comenzar una especie de cinemática Quantum Break, oh my god acto 1, el asesino número 1 es el tiempo el mejor asesino es el tiempo nos destruye a todos debes saber esto el tiempo está roto una fractura que lleva al fin de los tiempos buscamos un dispositivo para arreglarlo se puso feo Paul Serene quería detenernos wow, las gráficas son impresionantes él tiene superpoderes los dos tenemos fracasamos wow, las gráficas son impresionantes hubo viajes temporales voy muy rápido impresionante chicos la verdad que Xbox se ha lucido ¿qué quieres cubrir primero? dime vayamos al comienzo cuando llegaste a la universidad de Riverport volví a casa por mi amigo Paul Serene quería mostrarme en qué andaba mi hermano Will es científico estaba involucrado Paul dijo cambiará el mundo era verdad wow oye ten cuidado hombre hijo de puta que salgas del camino idiota tengo una picazón en la espalda tío universidad de Riverport aquí estamos ok ya vamos a jugar no puedo es que estoy un socio no tengo ganas de jugarlo increíblemente oye gracias por el viaje no hay problema y al parecer comenzamos aquí chicos wow las gráficas son sumamente increíble Paul y yo nos mantuvimos en contacto pero Will no tanto wow cambiaron muchas cosas ¿cómo te hizo sentir eso? solo estaba contento de ver a Paul hola ¿qué tal? ¿puedo hablar contigo? perfecto noche difícil es 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 solo que lo que sea que sea ya no importa sí ¿qué va a pasar bro? el tipo está que no puede más creo que debo encontrar a Paul chicos observen esas gráficas en realidad parece una super movie de verdad ok con calma ¿qué tenemos por aquí? volante de la protesta Paul acabo de llegar al campus ¿dónde estás? cielos qué bueno escuchar tu voz tiempo a poder chiques cuando llegues al patio mira a la derecha verás un edificio de física bastante sofisticado con las luces encendidas te veo ahí dentro estoy ansioso de verte amigo aún no me dices que es lo que planeas lo sé nos vemos pronto ¿por qué a las 4 am y no esperar hasta la mañana? Paul siempre había sido dramático volante de la protesta oye tú haz algo ya Monarch Solutions quiere destruir el orgullo de la universidad de Riverport el hermoso y histórico edificio de la biblioteca en el que estudiaron generaciones esta generaciones perdón perdón esta parte de nuestra negerencia pero a ellos no les importa bla 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 ok vamos a continuar objetivos narrativos localiza objetivos narrativos en el mundo para sumergir aún más en la historia de Quantum Break puedes revisar los objetivos narrativos que reuniste hasta ahora dentro del menú del juego línea de tiempo me gusta ir caminando así chicos porque la verdad lo siento como una super película ok al parecer tenemos a este otro sujeto hola amigo una protesta ok una protesta tenemos a otro señor sentado allí vamos a ver que tal que nos puede decir hola chicos oigan ¿saben dónde está el edificio de física? la tortuga metálica gigante detrás de mí imposible no verlo hombre gracias ok al parecer es el edificio de física ya podemos irnos a casa nena please go around ya me hago soy Bobby Bradford desde el final del turno nocturno ¿cómo vas Riverport? trabajando hasta tarde apenas despiertes o te vas a la cama tal vez vamos Amy ya vámonos no hay nadie más a quien convencer hola al parecer tenemos varias cosas que podemos investigar aquí línea de tiempo de Monarch hecha por Amy problemas de Monarch vendiendo a Riverport de 1999 ok tenemos bastante ¿cuáles son los planes de Monarch? nadie lo sabe ¿quién dirige la empresa? nadie lo sabe ¿cuándo queremos respuestas? ahora perfecto queremos respuestas ahora tres objetivos narrativos encontrados hola ¿qué tal? ¿será Amy? hola Amy si estás con esa fraternidad ya hicieron el daño van a cerrarnos vengo en paz vengo a ver a un amigo aquí cerca a las 4 am sí imagínate bueno estamos creando conciencia sobre Monarch Solutions así que si quieres saber qué tanto nos engañan pues puedes preguntarme ok te pregunto bien ¿qué sucede aquí? ok ¿qué sentirías si supieras que un monopolio corporativo se está cagando en tu historia personal? vaya qué revelador bien porque esa hermosa biblioteca tiene más de 100 años es parte del patrimonio de la ciudad y Monarch Solutions planea demoler la mañana ¿quieres saber por qué? tenemos un gráfico con los detalles hola chica pero no sé qué me estás queriendo decir adelante mira el gráfico ¿dónde está el gráfico? oh aquí está de nuevo ¿estás interesado? o solo pasabas por aquí Monarch demolerá la biblioteca para tener otro centro de investigación ¿para qué? apuesto a que vas a decirme para impulsar sus planes corporativos digo mira esas cifras se están apoderando de la ciudad y nadie se da cuenta gracias gracias por los datos oye tengo que ver a mi amigo pero sigue luchando ¿sí? ok disfruta tu sexo casual no es eso ok para dónde nos dirigimos ahora chicos debo ver una especie de mapa o algo wow mire tenemos una super pantalla wow super pantalla 4K tenemos aquí hola hola ¿qué tal? expose the light find the truth save our history sign the petition miren miren esos dos van a creerle la verdad que la trama de juego parece como una fucking película chicos la verdad que sí es impresionante chicos aquí en perdón creo que es aquí en esta esquina de aquí les voy a dejar un link directo al canal de MJGamer por favor chicos suscribanse la verdad se los pido se los pido que es un gran amigo es un gran youtuber y se merece todo el apoyo nuestro así que si quieren ver más videos de Farcore Primal voy a dejar como siempre el anuncio de pueden ver más videos de Farcore Primal estamos trabajando bastante en muchas series y comenzamos esta serie super que quería mostrar al canal de MJGamerito ya la tenemos espero el apoyo de todos ustedes espero llegar a los 50 likes en esta serie la verdad que sí wow que puta mierda es esto la verdad que no sé rock around the clock rock around the clock return to what pa donde all of us have two faces the one we wear for all to see and the face that lies beneath in the dark what lies beneath in the dark perfect ok ahora hacia donde vamos al puto edificio de física Paul siempre tuvo sed de éxito determinado logró entrar a varias de esas listas de los mejores profesionales jóvenes ahora era el coordinador de un gran proyecto en la universidad era algo muy importante para él puedo hablar con usted señor oiga ya terminó la protesta váyanse no estoy aquí para eso jefe guarda ese silbato idiota ¿dónde está tu uniforme? perdón vamos ya se identificara a los de seguridad seguro que quieres merodear por aquí eso era una amenaza porque me pareció adorable solo vete ok Liam Bork un oficial de seguridad de Monarch nuestro primer encuentro fue cordial comparado con el de la culata de su rifle y mi cabeza ok al parecer tuvimos un encuentro con ese señor muévete no quiero hacerte daño soy el fucking amo del tiempo así que veamos que tenemos por aquí quiero mandar aprovechar ya que estamos en este super gameplay chicos mandar super saludos a grandes youtubers como son messengers como por supuesto el canal promocionado de hoy como son mjgamer como son molder77 como son sergieti90 como son gokuforever como son biogamer15 como son infinidades de canales basilic franco canales que tenemos aquí en el canal de hueyanito que son grandes que apoyan nuestro contenido y la verdad que sí canales como el de sabiola no somos muy modestos ¿verdad Paul? artículo de enfoque sobre Paul Serene empleado destacado en la universidad de riverpool Paul Serene director de proyectos con una trayectoria de proyectos empresariales extremadamente rentables sobre su espalda Paul Serene se unió a la universidad de riverpool en el 2010 para dirigir uno de los proyectos de investigación en física más importantes que la universidad haya llevado a cabo perfecto parece que estamos buscando a una celebridad chicos y la verdad que sí es un gran saludo y un gran honor la verdad que lo digo en serio tenerlos a todos ustedes ¿Hiciste un viaje largo para un proyecto de investigación? Si lees entre líneas Paul estaba bajo presión Wow Wow super gráfico chicos la verdad que sí Hijo de puta Jack Joyce en persona el reconocido señor Paul Serene ¿Qué tal ricachón? Cállate y ven aquí Bienvenido Las gráficas son excelentes chicos la verdad que no puedo dejar de mirar le parece una fucking película la verdad que sí Yo pensaba que no regresarías Sí y yo Vamos Wow los actores del juego la verdad que se lucieron Por aquí tenemos otro Paul Serene Vamos arriba al laboratorio del proyecto ¿Qué tal el vuelo? Primera clase Gracias por eso Mejor que el viaje en camioneta a Utah Extraño la camioneta Supongo que Will no vendrá No sabe que estamos aquí Sabía que Paul había consultado el proyecto con mi hermano Will Will era la única familia que tenía pero era complicado Ok Entro yo primero Gracias Señor Paul Hay algo que no me estás diciendo ¿Se trata de mi hermano? Aún te preocupas por él Si Will hizo algo malo entonces Jack amigo Mira tuve mis reservas acerca de esto por una razón El proyecto en el que estamos trabajando cambiará el mundo entero ¿Por qué veo venir una de tus presentaciones tediosamente largas? Nunca lo haría Ah mira Una presentación perfectamente ubicada para ilustrar el proyecto Oye ¿Quién puso eso ahí? Sorprendente Bueno No más bromas El laboratorio está por aquí Jack Vamos La ciudad había cambiado Paul cambió Me sentía como un extraño Era tu hogar En seis años nunca deseaste volver Siempre hubo algo que me alejaba Vamos Jack Estoy a punto de volarte la mente Trajemos un poquito del volumen del audio ¿Y qué se supone que debemos hacer? Vamos Veamos el gran espectáculo Doors Sigues igual que siempre Open Gracias Paul por abrirnos Veamos si tenemos algo más por aquí No Nada más que ver So Debemos seguir a Paul Bienvenido Bienvenido al Proyecto Promedad Uff Laboratorio del Proyecto Promedad 9 de octubre 2016 4 y 10 AM 5 minutos antes de la fractura en el tiempo Ustedes sí que tienen presupuesto ¿Qué es todo esto? El futuro Jack Estás presenciando el mayor descubrimiento de nuestra época Impresionante Pero Will es el científico ¿Para qué me quieres? Por algo hacemos esto a las 4 AM Jack Necesito a alguien en quien pueda confiar Necesito tu ayuda para convencer a Will Tenía una corazonada Cuando tu hermano descubrió el alcance de lo que estábamos construyendo Bueno Conoces a Will Sí Aguarda Necesito algo de mi escritorio Will exageró Ahuyentó a los inversionistas y empezó a hablar de cálculos cerrados peligros todo sin evidencia Funciona pero van a cortar nuestros fondos si no lo demuestro Ok Tenemos más objetivos Siempre me arrastras a estas situaciones Yo ¿Arrastrarte? Una palabra Utah Muy bien Buen punto Y por lo que escuché te metiste en muchos problemas sin mí en estos últimos años Bueno Al parecer ese es mi fuerte Ábranos la puerta Paul por favor Jack Sabes que pedir ayuda no es fácil para mí Estoy en problemas Verás las pruebas que debo ejecutar no son del todo legales Eres el único en quien confío para que me ayude Lo que haya hecho Will quiero corregirlo Amaba a mi hermano mayor pero él no lo hizo fácil Básicamente todo está listo Cualquiera puede hacerlo pero quiero hacerlo contigo Jack Gracias Sabía que podía contar contigo Vienes a casa empagaré mis cosas Wow Tenemos 9 de 16 objetos narrativos Imagino que al cogerlos todos nos darán una especie de logro Necesito que acciones la palanca que dice Conducto Cronon Eso activará el núcleo Yo realizaré algunos análisis y me aseguraré de que permanezca estable Gracias Pero donde está la palanca Ok Activación del núcleo Empuja Uff Empujamos un poquito No pueden ver lo que dice porque están viendo mi hermoso ronro Uff Wow Impresionante Estamos súper tensos aquí Seguimos empujando A ver que sucede Seguro que eso es normal Las cifras están estables Wow ¿Qué fue eso? El núcleo reproduce los efectos de un microagujero negro rotatorio Así que activarlo puede ser un poco intenso Un agujero negro Sí, súper intenso la verdad ¿Qué prueba estamos haciendo aquí? Estás a punto de descubrirlo Por aquí Tenemos que levantar el corredor Como en los viejos tiempos ¿No? Un poco ilegal moderadamente imprudente Tenemos otro aquí Parcel Hubiera montado en cólera contra Paul en el pasado Me daba cuenta de que esto era diferente Aún así no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales ¿Cómo podría? Pero conocí a Paul Aparentaba calma pero me daba cuenta de que estaba nervioso ¿Qué está sucediendo? ¿En serio vamos a hacer esto, Jack? ¡Va a ser increíble! Gracias, Paul ¿Puedo coger la llave? No Ahora sí Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activarlo Precauciones de seguridad ¿Listo? Como si lanzáramos un arma nuclear No estamos lanzando un arma nuclear Solo hay una forma de averiguarlo Increíble Ahora ¿Qué hemos hecho? La verdad que sí estamos haciendo un experimento temporal ¿Qué es esto? El pasajero entra por un extremo viaja por el bucle sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento ¿Pasajero? Espera, espera, espera ¿Este es un corredor para... ¿De verdad vas a entrar a esa cosa? en la máquina a través del tiempo Es una máquina del tiempo Seré el primero, Jack y tú serás mi testigo Es una locura, Paul Esto no es seguro ¿Qué pasa cuando... Nuestro equipo ya comprobó que funciona en la fase de pruebas Está lista Ya pasamos todos los análisis y todas las inspecciones Estamos a punto de hacer historia, Jack Lo único que tienes que hacer es presionar ese interruptor Ok, Paul Te ayudaré con el interruptor Dos minutos hacia el pasado Dos minutos hacia el pasado chicos La verdad que miro las gráficas y parece que estoy viendo una movie y la verdad es impresionante Miren esto Dos, Paul ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Está... Está bien Por favor Ya cálmate Jack ¿Que me calme? Hay dos como tú Te acabas de multiplicar Se acaba de vivir en dos partes Esto es justo lo que debía pasar Ese Él Soy yo Una versión futura de mí De... Dos minutos hacia el futuro Tu futuro Yo malvado ¿Cómo? Lo logramos Esto es increíble Solo... Imagina las implicaciones Podríamos evitar desastres antes de que ocurran Curar enfermedades antes de propagarse Wow Acabo de hablar de esto Pero sigue sonando bien Ay, Dios mío Esto se pone cada vez más raro, chicos Tienes que completar el ciclo ¿Sí? Sí Claro Espera, Paul ¿Qué haces? Es un gran ciclo, Jack Tengo que entrar a la máquina y viajar de vuelta al momento en el que salí de ella para poder, bueno Estar aquí Unirse Unirse otra vez ¿Y si no lo haces? No hay un isí Aquí estoy Ya sucedió Tú lo viste, Jack ¡Lo logramos! No, es imposible Es... Es literalmente imposible Digo, no puedo ni... No podemos detenernos Probaremos la otra dirección Programa las cinco minutos hacia el futuro Wow Paul, Paul ¿Sabes lo que estás haciendo, amigo? ¿Qué haces? Ay, no Jack Will Debes ayudarme Otro hermano Tenemos que apagar esto No, 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 no Detérenlo Puede dañar el núcleo Espera No podemos apagarla Paul sigue adentro ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mírame! Baja el arma y hablamos ¿Sí? No, no hay tiempo Estás nervioso ¡Baja el arma! Por Dios, Will ¿Qué rayos está pasando aquí, chicos? La verdad que sí El tiempo va a terminar Jack Confía en mí Ok Estoy tan perplejo Como ustedes, chicos La verdad que no sé Ni puta puta madre ¿Qué ha pasado? No, tengo que sacarte Al parecer es así Como adquirimos Nuestros poderes temporales Dios mío Ay, Dios Oh, no No, 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 no No Error Destination error Hacia donde rayos fuimos ¿Dónde rayos estamos? Todo está flotando Paul ¿Estás bien? Eso creo Buscaré una salida Mira que Will esté bien Sí Ok Todo está temporalmente flotando En el aire, chicos La verdad que está Súper impresionante Ok Will Puede escuchar las palabras De Will en mi cabeza Will El tiempo va a terminar Y hemos hecho Nuestro primer logro, chicos ¿Qué carajos? Hola, Will Esto es una locura Will Will Vamos, Will Will se quedó Prácticamente enfreizado Wow Jack 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 Oye, Will I'm back Estado cero ¿Qué hicimos? Ella me lo advirtió Siempre supe que tenía razón Se lo advertí a Paul Pudimos haberlo evitado Llegamos muy tarde Necesitamos ayudar a Paul Vamos Oh, 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 oh Se pone complicada la cosa, chicos Al fin Tenemos algo de acción Jack No hay otra salida Atravesaré la máquina Paul, espera, no Jack Por aquí Jack Jack Ahora sí Escapa del laboratorio Vamos Podemos escapar Por la escotilla Por la que entré Ok No quería dejar a Paul Pero no podía ayudarlo No sabía dónde iba a terminar Por aquí Por aquí Rápido Ahora como ven Ya la movilidad del juego Ha cambiado Está aquí Fuego Hay que seguir Que tengo en las putas manos La verdad que no Uff No Wow Increíble He detenido las balas Wow Increíble, chicos Se los recomiendo muchísimo La verdad que sí ¿Cómo es posible que he detenido? Uff Algo parecido a Matrix O algo así Wow 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 Jack Acabas Que acaba Anda Por aquí Vamos Esa fue la primera vez Que mis poderes empezaron a manifestarse Una ráfaga de energía Sin control Que salvó a Will Jack Tu proximidad Con el pulso Debió alterar Tu relación Con el campo cruel Lo que acabo de hacer ahí ¿Qué está pasando? Es lo que te estoy diciendo No en el idioma adecuado Explícamelo en español La explosión Jodió el tiempo Si el tiempo es un huevo Ese huevo está roto El huevo del tiempo Se hizo mierda ¿Qué? ¿Por qué hay un huevo involucrado? Un huevo Hay una fractura en el tiempo Está colapsando Y provocará el fin de los tiempos Y La puerta ¿Qué? Está cerrada Bloquearon mi autorización No ¡No! Eso no ayudó Atrás Voy a abrirla Uf ¿Tan fácil? Hay más Escóndete Y llegó la acción, chicos Ya vienen Por aquí Pero él nunca me deja Hacer nada Me advertí a Paul Sobre esto Sobre los cálculos Intenté hacer que me hicieras caso Al ponerme un arma en la cara Sí Un arma El símbolo universal Para cállate y escúchame Suena lógico como siempre No No lo sé Despejado por aquí Seguro que no volvió al laboratorio Pudo haber vuelto E intentado salir por el elevador Esto no tiene sentido ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora? Paul me trajo para limpiar tu desorden ¿Mi desorden? Por lo menos Estoy en eso Uh No veo una mierda No, no nos vieron Tendré que arrastrarme hasta allá Mierda Mierda Uh Ya la escuchaste, vamos ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos aquí simplemente parados Y estáticos No Muévete Tú no conoces la historia de esto, Jack No estabas aquí En seis años suceden muchas cosas Exactamente Esto no sobrepasa No lo hagamos personal Intentan matarnos, Will Claro que es personal Mira Lo último que quería era involucrarte en esto Lo siento Claro Will, por favor Gracias Ok, continuemos Con Will La fractura en el tiempo solo va a empeorar Ok, Will Espérame Debemos detener esto antes de que sea muy tarde ¿Cómo? Primero Tenemos que llegar a mi auto ¿Cómo se aplodó eso? Eres mejor con eso de la puerta Uf Fuerza Will Al suelo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay Dios! Objetivo armado Abriendo fuego Y comenzamos con la acción Estamos atrapados Sí, lo noté Uf Headshot, tío Impresionante La verdad, me encantó Jack Adelante Estás Will Quédate abajo Suelta el arma, Joyce No, 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 no Entonces dejen de dispararnos Maldita sea Uf Headshot para ti, hermano ¿Quién sigue? Uf No me das, no me das Uf ¿Qué vamos a hacer? Headshot Me encantan las terminaciones así Will, estás bien Eso creo Sacamos siempre con la X Pero Jack, eso fue Lo sé Esto se nos va de las manos Sé cómo usar un arma Estuve en un par de lugares difíciles Aunque nunca me persiguió A un ejército de matones profesionales Tenemos, podemos Perfecto Subfusil Uf Para cambiar arma Impresionante Cambiamos a subfusil Perfecto Will Déjame hacer las cosas a mí, ¿ok? Soy yo profesional Esto no está bien Ese es Espera Está bajando Escóndete No de nuevo Vamos, 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 vamos Puedes hacerlo Tú puedes ¿Dónde están todos? No me gusta nada Uy Escucha ¡Ahí! ¡Acaben con el contacto! ¡Cuidado! Ellos usan uniformes de Monarch ¡Mierda! ¿Y por qué carajos así les pararon? Dímelo tú Roden, Roden Para variar esto no es mi culpa ¡Eres historia! ¡Uf! Headshot para ti, compadre Trataremos a hacer un headshot Con otro amigo ¡Uf! ¡Next! ¿Who's next? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Estoy buscando la máquina El ascensor Es la única salida Perfecto Me voy a ir a ascensor No podemos ir a tu auto Monarch puede estar esperando eso Tenemos que llegar, Jack Es importante Para arreglar la fractura Necesito Yo Tenemos que llegar a mi auto Bien, solo ayúdame con esto, Will Bueno, el tiempo está roto Está bien ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría Hace años construí algo En caso de un acontecimiento así Pero encontrar la contramedida No será fácil ¿La contramedida? El modo de gameplay Es súper exitante, chicos Wow, ¿otra fractura? Ok ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas Déjame intentar No Cuidado Estamos completamente ¿Qué pasó? Will Will Mierda Congelado otra vez Wow Impresionante, chicos Manipulamos el tiempo De alguna manera podía concentrar mi depresión Descongelar a Will Incluso si el mundo se guiara detenido ¿Inestabilidad? Tenía razón Sobre la fractura Sobre todo esto Gracias, hermano No, no Quiero el otro Quiero el otro Este, este, este Perfecto Gracias Vean a los putos Como se quedaron Totalmente Inestables ¿Dónde está Will? Wow Todo se ha quedado Prácticamente frisado No nos conviene estar aquí Cuando la inestabilidad colapse ¿Y tu auto? Por aquí Wow, chicos Miren a este loco Corriendo por aquí arriba Wow, increíble Todo se ha quedado Totalmente frisado Aquí en esta nuestra vida Conocí a esa chica ¿Qué haces? Cuando venía hacia acá Voy a hacer que se mueva Te libero De tu prisión Temporal No se descongela Si funcionó contigo ¿Por qué no con los demás? No lo sé Tal vez tiene que ver Con la exposición al crónon Míralos Es una maldita invasión Wow, todo bien ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando A todos los testigos Que presenciaron Lo que hicieron Podemos llegar Al estacionamiento Por el auditorio Dijiste que estabas Preparado para esto Sabías que pasaría ¿Cómo? Bedwiler Es complicado Te lo explicaré En el auto Por la puerta Gracias Will Por la información De la puerta Estamos en una clase Al parecer Un salón Ya La inestabilidad La inestabilidad colapsó Por ahora Nos están buscando Ahora sí Todos se han desfrizado No, no, no Mi auto Están patrullando El estacionamiento Ay cielos Eso es Bien ¿Estás bien Will? Cálmate Sí Yo me encargo Lucharé para pasar Voy a traer el auto Llegó la hora De la acción ¿Seguro que puedes con esto? No ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No Estamos a mano Perfecto Llegó la hora De la acción ¿Dónde diablos está la salida? Will Toma Necesitarás las llaves Gracias Oye Jack Ten cuidado Sí Bien Lo tendré Tendrá cuidado Will Gracias Gracias Voy afuera Voy afuera A eliminarlos a todos Con mis poderes temporales Ok Visión temporal Presiona ya para activar visión temporal Para localizar enemigos peligrosos y objetos Visión temporal se desactiva cuando te mueves ¿Qué carajos? Mis poderes crecían Empecé a sentir cosas Premuniciones También ecos del pasado Acabo de recibir órdenes del comandante de Monarch Quieren que encontremos el auto que le pertenece a William Joyce O sea, aparecen los objetos peligrosos o los rojos Perfecto chicos Creo que lo lograremos Creo que lo lograremos Podemos pasar sin Desapercibidos ¿Y dónde diablos está el puto coche? Es que no quiero hacerle daño a nadie La verdad que no Uno menos ¿Quién crees que eres? Yo soy Will Uno menos chicos ¿Quién me está tirando? Vamos a hacer un headshot No podemos tirarnos Headshot para ti compadre Vamos a mejorar un poquito la acción ¡Eres historia! Me encanta la final Bien ¿Dónde está tu auto, Will? Cuando vayas preparar el icono de visión temporal Presiona Y para revelar Pero verán los disparadores temporales ocultos Pude ver un eco del pasado ¿Vamos allí? Will llegando a la universidad Hola, Will Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde Ese es... Estoy viendo el pasado Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde Allá vamos Este es nuestro auto ¡Mierda! Algo se activó ¿Qué hemos hecho luego? Podía alcanzar y detener el tiempo en un área ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will Tengo que volver con él ¡Ya! ¡Contacto visual! ¡No! Te juro por Dios Si lo lastimas Ok, perfecto ¿Cómo, cómo hacemos? Eras historia Disparale al tener el tiempo Para acumular paras y pedir más daño Uh, puedo controlarlo Uh, me encanta, me encanta ¡Recargando! ¡Manténganse lejos! ¡Dispárale! Puedo lograrlo ¡Cúbranse! ¡Ay, tenemos un problema! Tenemos un pequeño problemita de ese teléfono Pero ya lo hemos solucionado, chicos ¿Dónde está nuestro amigo? Haremos una paradoja temporal contigo ¡Detente! ¡Carga rápido! ¿Cuántos de esos idiotas hay ahí? ¡Eres historia, hermano! ¡Un headshot! Al parecer Se acaba Al parecer se acaba ¡Uf! No, no se acaba No se acaba No se acaba Son bastante duros Porque tienen putos chalecos Cero Cambiamos el subfusil Perfecto ¿Dónde estás, tío? ¿Qué pensabas? ¡Uf! ¡Next! ¡Who's next! ¡Who's next! Cambio de planes A la mierda el auto Necesito llegar a Will Está en problemas ¡Wow! Esto está sumamente, sumamente impresionante ¿Qué diablos ha pasado ahora? ¿Y tú eres? Hermosa, por cierto ¿Pero quién eres? ¡Es Jack Joyce! ¡Uy! Dime ¿Dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca ¡Mis ojos! Aún podrías alcanzarlos ¿Por qué me ayudas? Estás con ellos Es más complicado que Mira, no sé si puedes lograrlo Pero hazlo rápido Gracias Gracias por la ayuda La primera vez que viste a Beth Wilder Sí Pero no la primera vez que ella me vio Persecución en biblioteca Acto 1, parte 3 Y bueno chicos La verdad que sí Vamos a Will Will ¿Qué pasó con Will? Y estamos Persecución en la biblioteca Chicos, la verdad que sí Vamos a terminar este gameplay de aquí La verdad que la primera parte Estuvo súper excitante Por favor les pido Que se suscriban Al súper canal promocionado Al día de hoy Esperemos que este gameplay Llega a los 50 likes Por favor déjenme En la caja de comentarios Que les ha parecido Que les ha parecido Este súper gameplay De Quantum Break El inicio de esta súper serie En el canal de Juanerito Como les digo Nos vamos a enfocar Nada más En esta serie Y vamos a continuar Nuevamente Después con la serie De Farcar Primal Así que por favor Quiero mandarle un gran saludo A Matthew Gamer Y por favor Quiero pedirle Una disculpa pública A él Él sabe de que estamos hablando Chicos La verdad que sí Hice unos comentarios Que no debía haber hecho Y le pido disculpas Así a Matthew Gamer Un gran suscriptor que tengo Y sin más Me despido chicos La verdad que sí Nos vemos en el próximo Gameplay De Quantum Break Bye ¡Gracias!